Buenas noticias, tu perfil ahora tiene un nivel y por tu nivel obtendrás cajas gratuitas todos los días. Ábrelas cada 24 horas. Cuanto más alto sea tu nivel, más cajas podrás abrir. Entra en Skin Club para averiguar tu nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Ya tenemos nuestro rango chicos y chicas, es Nova 3, así que vamos a jugar nuestra primera partida con rango. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si ganamos. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, mapa de datos, vamos con todo, vamos a ver si podemos hacer locuras. Primera partida en YouTube desde que nos han dado el rango. He jugado un par más, no os voy a engañar, pero han sido bastante tediosas. La primera la perdí, ha sido... A ver... Básicamente, era un equipo... Madre mía, madre mía, madre mía. Vale, lo matamos. Nos ha costado la vida, hay que reconocerlo. Y ahora a ese le metemos una tapita. Bueno, lo que tiene la USP, ¿no? ¿Tienes el cabino ya? No te recomiendo hacer lo que estás intentando. Ahora de cerca, si es cierto, mejor. Madre mía, el cacule que ha intentado. Me tomo el que ha salido bien. Ahí va la flash. Muerto uno. Perfecto. Mira la derecha. Está perfecto lo que estamos haciendo. Matamos a otro. Tenía el MP5, ¿no? Yo creo que es de los pocos psicópatas que lleva un MP5. Uno corta, efectivamente. Matamos a este. Os recuerdo que... Plante para la larga. Ese es el mejor plante. ¡Se acabáis de ver! ¿Cómo vamos devolando, no? He fallado, ¿eh? He fallado. Le podría haber matado, ¿vale? Voy a intentar una locura, ¿vale? Lo normal... Es que me cago en la puta. ¡Uh! ¡A siete de vida! ¡La hicimos! Os digo una cosa. Viendo cómo está jugando el equipo... Viendo cómo está jugando el equipo, no me quejo de que vayamos a seis. Al menos está igualada que lo que buscaban en estas partidas, tío. Que normalmente subo como palizas. No todo es así, evidentemente. Vale. He fallado. He fallado. ¿Dónde está? ¿78? ¿En tres? ¿Cinco tres? Ganamos pipas. Y estamos dentro, va. No pica en medio, va. Con A47 se ríe de los demás, ¿eh? Mal por él. Ahí he paniqueado, mazo. Ahí ha sido mala mía. He paniqueado, mazo, porque digo... Como me corra otro, le ha cagado. Hay uno que está a uno de vida. Creo que no es ninguno de esos. Hay uno que está en uno, por favor. Vale. One HP one. Ese está a uno de vida. Era ese. No le da ninguna bala. O sea, el que se ríe tanto. He paniqueado a ti. Yo lo podía haber matado. No venía nadie más a por mí, ¿sabéis? ¿Están en pie? Vale. Matamos a dos. Más no puedo hacer. ¡Qué dura, eh! ¡Qué dura es esta partida! Medio. Vale. Me falta nada para matarlo este rato. Dos para uno. Vamos a ver qué es lo que hace el equipo. El de larga. Puede ser muy buena info, ¿eh? El de larga ahora. Tenemos a uno sin chaleco. Ese es el drama. ¡Qué bien! Siete a cuatro, chicos, va. Dado que esta ronda no han hecho nada, deberían ir larga de A. Creo que van a ir larga de A. ¿Tienen economía vosotros, Jerez, chavales? Yo creo que si tienen es poca, ¿eh? Vale. Estoy en uno. Estoy en uno. Literalmente. O sea, literalmente estoy en puto uno, cabrón. Voy a picar. Qué bien, tío. Qué bien, va. Cinco siete. Vale. Hay mucha gente en el medio. Deberían ser suficientes para pararlos, ¿no? Dos en dos voy. Y ahora creo que deberían volver a ir larga. A pasar a Drensa y se le tengo que matar. No, dos más. Dos más. He matado al mejor. Es lo único que me hace sentir un poco aliviado. Vamos a ver de qué son capaces el resto. Ya han visto dos en larga. Hay muchos en larga. Si se bustean sería lo ideal. Eso es. Eso es el bustear o hay un mensaje. Efectivamente. Uno pasa ya. Uno pasa ya. No tienen acuerdo al que ha pasado. Son muy fallones los de mi equipo, tío. Olvídate. La ronda la perdemos. Qué tonka culi. Si no me cargo yo a dos o más, es GG. Buena. Y lo importante, ¿eh? Fijaros en el morado. El morado tiene la ronda. El morado tiene la ronda. He traumado ya a un milenio. Menuda cagada de salto acababa de hacer. 7-8. 21 bajas, chicos. Vamos a poner decisivo, va. Por la economía que tienen normalmente se rusea. A ver cuándo va está jodido. Que no me de scout, que no me de scout, que no me de scout. Vale. Bomba. Estamos bien, chicos. Tenemos la bomba. A ver, tiene que abrir eso, tío. Porque no van a hacer los 7-wits. El morado debería ser el primer contacto. Vale, bien. Perfecto, perfecto. Me la apoyamos. Eso es. Flash. Y está en medio. Ok. Hay que ser bueno, ¿eh? Cuidado. Esto no está ganado. Está en under, creo. No ha sido victoria, chicos. Pero viendo con el equipo que me ha tocado, he hecho casi las mismas skillheads de mi equipo. No sé si esto nos dará para subir. Ojalá que sí, tío. Ojalá que sí, porque no lo hemos borrado. No ha sido así. Pero bueno, chicos. Nuestra victoria número 11. Bueno, no victoria, no. Porque ha sido empate. Vamos a por más. En el siguiente episodio. Espero de corazón que os haya gustado la partida. Ha sido muchísima más sentencia que el resto. Espero que sí. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.